¿Cómo me describiría? Pues yo creo que me describiría despistada, alegre y por momentos, enfadada, otros tantos, y normal, amiga de mis amigos, tranquila, muy tranquila. Para mí el estilo es la manera de expresarte tú mismo, de no esconderse, de mostrarse de una manera única y especial. Me parece que la gente que tiene más estilo es la que no intenta copiar a ninguna otra. Los vestidos de Teresa Gelwig son muy especiales porque son altas costuras, son piezas que nadie más va a llevar, están hechas a mano y tienen muchísimo cariño y mucha dedicación, muchas horas, y la verdad que cuando te los pones los notas, notas que hay un trabajo detrás, que está hecho con mucho amor en el taller, y llevar eso encima siempre es algo muy agradecido. Este momento de mi carrera lo estoy viviendo de una manera… no lo sé, si te digo la verdad, me parece que me están pasando muchas cosas muy rápido y tengo la sensación de que lo único que puedo es surfear la ola. Lo estoy disfrutando mucho, me lo estoy pasando muy bien y espero que siga así durante bastante. Gracias por ver el principio. Gracias.